Y de hecho, ya saben que pueden seguir este espacio en el Facebook Live de Radio Calvía FM. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo lo llevamos? Para estar aquí. ¿Todo en orden? Sí, 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 todo bien. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿exageramos los medios de comunicación cuando planteamos el actual problema de la ocupación de la vivienda o es bastante ajustado a la realidad? Bueno, sí que los medios exageran bastante. Y decir esto lo digo para dar tranquilidad a los ciudadanos, porque no es un fenómeno tan extendido como parece, según si atendemos a los medios. Sí que hay casos, pero la problemática no va tanto en cuanto a viviendas particulares, sino que hay más ocupación de inmuebles pertenecientes a bancos, a grandes tenedores, como puede ser el SARE, por ejemplo, estas grandes entidades sí que tienen más problema. Pero lo que es el ciudadano de a pie con su vivienda o incluso su segunda residencia, existe el problema, pero no es un fenómeno tan preocupante como podríamos creer. A nivel cuantitativo, entonces, Elena, nos dices que son casos muy, muy puntuales los que suceden a personas como tú y como yo, pero a nivel cualitativo, ¿es realmente tan fácil que alguien nos ocupe la vivienda y tan difícil que nosotros podamos recuperar nuestra propiedad? A ver, no es tan fácil que nos ocupe la vivienda y recuperar la posesión, no es que la propiedad, porque la propiedad no la perdemos, recuperar la posesión, se están dando facilidades y aquí en Baleares hemos sido pioneros a través de una instrucción que emitió el fiscal superior de Baleares para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante una denuncia de ocupación, con la simple denuncia, acudiendo allí y viendo, siendo el denunciante el propietario y poseedor, es decir, el habitante de esa vivienda, justificándolo simplemente con la denuncia de la policía, asistiendo allí, viendo el panorama y viendo a la policía que es evidente, es flagrante que se trata de una ocupación ilegal, ya podrían desalojarlos. Esto en Baleares hemos sido pioneros y ahora las otras comunidades van copiando esa instrucción para agilizar el tema. Esto, bueno, en resumen, para dar un poco de tranquilidad. Ya, ya, porque sí que hemos encontrado en los medios de comunicación, insisto, que es donde más estamos viendo casos de ocupación, incluso también en redes sociales, gente que entra en una vivienda que no es de su propiedad, llega al propietario, no puede recuperar, como tú dices, su posesión y de hecho se nos habla o leemos por ahí que si ellos han cambiado el pomo de la puerta, a partir de ahí todavía se complica más la situación. Bueno, realmente hay gente que sí que es profesional de la ocupación, ¿vale? Y cuando llamamos a la policía y acuden, la policía ya está acostumbrada a tratar con estos temas. Y si se trata que nosotros probamos que es nuestra residencia, nuestra morada, que es el término jurídico que se le da para considerar que se trata de un allanamiento de morada, es decir, donde residimos, donde tenemos nuestra intimidad, y ya sea la habitual, es decir, nuestro piso en Palma, como la segunda residencia, donde pasamos los fines de semana o los veranos, es una casita en el campo, en la playa. Estas viviendas tienen una especial protección y al ocupante se le ponen más dificultades para que permanezca ahí. Es verdad que muchas veces se las saben todas y dificultan, y sí que hay que ir al juzgado, seguir un trámite u otro, y puede llegar a complicarse, pero sobre todo por los pocos medios que tienen los juzgados, por la lentitud debido a la falta de medios. Bueno, no queremos dar pistas a los posibles ocupas, pero cuando dices que se las saben todas, ¿a qué te refieres? ¿Cómo pueden hacer ellos para que, digamos, como mínimo, dilatar el proceso de salida? Bueno, pues muchas veces sacan un contrato de alquiler falsificado, lógicamente, o unos recibos que han sacado de por ahí, unas compras de un mueble de Ikea, que como se inventan un uso de esa vivienda justificado. Cuando trata de alquiler, pues un título que les da derecho a estar ahí, y con esos recibos o facturas, pues una habitualidad en el uso y como justificando que tienen, dando legalidad a esa ocupación. Ya, entonces, según lo que tú nos cuentas, Elena, ¿no haría falta prácticamente nunca llegar a esos extremos que también hemos leído como que un propietario que tuvo que aprovechar el momento en que los ocupas desalojaban su vivienda para entrar él a su vez y hacer de ocupa de los ocupas y de esta manera recuperar la posesión de lo que es su propiedad? ¿No crees que eso se lleve? Lo otro es llamar a la policía porque lo otro es tomarse la justicia por su mano y puede acarrear problemas jurídicos. Entonces, lo suyo es seguir los trámites legales, llamar a la policía y seguir poner una denuncia y que la policía intente desalojarlos y si no es posible porque la policía no lo ve claro, porque a veces, dependiendo de la comandancia de la Guardia Civil o del policía que vaya, pues son más temerosos o menos. Entonces, bueno, hay que estar al procedimiento legal porque si no podemos tener problemas. Nosotros siempre recomendaremos el seguir los trámites legales. Si con la policía directamente no conseguimos el desalojo, pues poner la denuncia inmediatamente y que sea el juzgado el que intentar que con toda la agilidad termine desalojando a ser posible lo antes con celeridad. Pero claro, eso ya no depende de nosotros. Porque ante esa ocupación, Elena, vosotros, por ejemplo, desde vuestro despacho, ¿qué recomendáis seguir? ¿La vía civil o la vía penal? Bueno, depende. En caso de allanamiento de morada, como decimos, en caso de nuestra vivienda particular o segunda residencia, se trataría, en principio, de un allanamiento de morada. En este caso habría que acudir por la vía penal, porque claramente sería un delito. Si se trata de un piso que tenemos vacío, ya sea por un tema de herencia o como el caso de los bancos, temas de ejecución hipotecaria que se han quedado la casa y todavía no la han vendido o no la han alquilado, estos casos ya es más complicado, porque sí que hay juzgados, sobre todo si es un particular, no. Se trataría, en principio, de un delito de usurpación. Pero el caso de los grandes tenedores, es decir, de los bancos con muchas propiedades que tienen vacías, que ni siquiera saben las propiedades que tienen, las tienen ahí, muchas veces se olvida, bueno, no pagan gastos de comunidad porque no llevan el control, tienen ahí una bolsa de propiedades que ni saben lo que tienen. Pues los juzgados en estos casos directamente te mandan a la vía civil y en ocasiones es más ágil, porque desde el 2018 se introdujo una vía en la ley de enjuiciamiento civil para dar más rapidez a los desalojos en estos casos. Cuando la persona que ocupa sin título es persona desconocida, como suele ser el caso de los ocupas, que no sabemos cómo se llama esta persona, no podemos poner en la demanda contra quién va. Ahora sí que está previsto y simplemente a quien va, va la comitiva judicial y a quien se encuentra se lo notifica y en cinco días, si no justifica por qué está ahí, pues se le desaloja. ¿Se le desalojaría en esos cinco días? En cinco días tiene que justificar el título por el que se encuentra allí y si no lo justifica en un plazo breve se le desahucia, se le pone por parte del juzgado. Mencionabas antes, Elena, ese avance que ha hecho Baleares respecto al resto del país. Explícanos un poco mejor cuál ha sido ese paso que se ha dado en las islas a fin de que la ocupación sea menos fácil de llevar a cabo y que no premie, entre comillas, a los ocupas ante los propietarios. Sí. Mira, se trata de una instrucción, como os decía, del fiscal superior de Baleares, que es del 10 de junio de 2019. Y en esta instrucción el fiscal insta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que reciban una denuncia por ocupación a proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes y su detención, si la fuerza actuante lo estima oportuno. Dice la instrucción, instruyendo al correspondiente atestado por tratarse de un delito que se está cometiendo, debiendo evitar que se prolongue en el tiempo y produzca mayores efectos. Es decir, la policía acude, ve que estas personas no están ilegalmente allí porque, bueno, el propietario le muestra su título, muestra que son sus pertenencias aquello y las que se encuentran en la vivienda y la policía, como digo, puede entrar y detener a las personas incluso. Esto de la detención es un poco, bueno, controvertido. Esto solo lo está diciendo la Fiscalía aquí de Baleares. Por ejemplo, hay una instrucción de la Fiscalía de Valencia que no permite la detención. Pero, bueno, aquí en Baleares en principio se está realizando así y está funcionando. Está funcionando como método también disuasorio porque los ocupas, pues, muchas veces, hay veces que sí que son familias, bueno, que se encuentran de repente en la calle desamparadas y se meten en el primer lugar que conocen. Pero hay otras circunstancias, otros casos en los que muchas veces es una mafia organizada que ya controlan las viviendas que están cuando se quedan vacías, lo que no está habitado y demás y se meten en esa... aprovechan el hueco para meterse ahí y dar apariencia de que es su residencia. ¿Vosotros ahí desde el despacho Font Mora Sanz de Baranda os estáis encontrando con casos de este tipo de ocupación, Elena? Por ahora, no. No. De viviendas particulares no. Sí que recibimos llamadas de personas extranjeras, sobre todo, de clientes que tenemos que residen en el extranjero, pero tienen aquí su segunda residencia y sí que llaman preguntando, preocupados por lo que ven en los medios... Por inquietud que no por ocupaciones reales que se produzcan, pero no. No, de ocupaciones que hayan tenido clientes y esto no... Oye, y esa gente que, por ejemplo, sobre todo en este caso, ¿no? Personas que van a estar durante muchos meses sin pisar su vivienda, ya no hablemos si son personas que ni siquiera van a estar en la isla, ¿cuáles son los consejos que les dais? Bueno, pues, simplemente que tengan alarma, que muchas veces este miedo, el miedo a la ocupación, lo tenemos por precisamente las empresas de alarmas y de seguridad, que ahora oímos constantemente anuncios en la radio, vemos en la prensa, y son ellas mismas las que nos meten el miedo. Pero bueno, es verdad que si no resides habitualmente en la vivienda, conviene tener una alarma. También conocer a los vecinos y pedirles que estén pendientes, que pasen por ahí a ver cómo está la casa, que no se vea una casa abandonada y deshabitada del pueblo. Bueno, y en todo caso nunca intenta resolverlo por nosotros mismos, ¿no? Lo primero es llamar a la policía. No, también hay muchas empresas que se publicitan en cuanto a desocupación y demás, pero no hay que tomarse la justicia por la mano de uno mismo, porque esto puede traernos problemas y al final no existe la impunidad y los ocupa. Sí que estamos amparados por la ley y hay que confiar. Y bueno, aquí los juzgados en Mallorca en general son más ágiles que en otros sitios de la península. Hay juzgados y juzgados, pero bueno, que sí que más o menos está funcionando. Bueno, y más allá de las instrucciones de fiscalía, ¿crees, Elena, que va a poder ponerse en marcha en los próximos meses algún tipo de legislación, de regulación a nivel estatal o se van a quedar las cosas así tal como están ahora? Pues yo no he oído de nada en concreto que vaya a modificar la legislación. Es verdad que, bueno, es más que un problema de legislación, es un problema de medios de los juzgados, porque a veces los políticos y tal pues dan la culpa a las leyes y demás, pero a la hora de la verdad, las leyes muchas veces sí que si se cumplen los plazos que establecen las mismas y se cumplen bien los trámites, puede funcionar. El problema está en el dinero que serán los juzgados, que en general están saturados y no van todo lo rápido que deberían. En definitiva, Elena, un mensaje de tranquilidad, ¿no?, en líneas generales y, bueno, como tantas otras veces, la culpa es nuestra, de los medios. Sí. Qué exagerado. No, no, no es culpa de los medios. No tanto, no. Pero, bueno, que no hay que alarmarse en exceso, que sí que es un problema que existe, y hay que estar pendiente siempre de la seguridad de la vivienda de uno, pero, bueno, que no hay que preocuparse en exceso. Muy bien. Que paso de la conclusión. Pues nos quedamos con eso. Los que no tengan casa, los que no tengan propiedad, viviendo en propiedad dirán, bueno, pues mira, un problema menos que tengo, ¿verdad?, la posible ocupación. Bueno, el allanamiento de morada también se da. La gente que la tiene alquilada, ¿no? Pues una caravana, por ejemplo. Claro. No tiene nada que ver con la propiedad. Nadie me puede tener una vivienda. Está claro. Bueno, Elena Font, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Radical Vía. Un saludo. Un saludo. La asesoría legal que nos llega cada viernes aquí a la 107.